Seguimos laborando, hallar interesado Y andamos patrullando los plebes bien equipados Que me encargo por un lado Por ahí en Huellavitos nos han de ver circulando Por nombre inteligente pero también reservado ¿Qué puesto se ha ganado? A base de trabajo y sacrificio No ha sido fácil pero se la ha rifado Un hombre respetado como en fresa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando no hay trabajo pues están los grandes los gallos Por parecer odiesa anda el tirante por un lado